¿Qué haces aquí? Buscas pelear conmigo y malo yo soy Y siempre conmigo tú estás ¿Qué deseas de mi mundo, mi pequeña mujer? Un niño malvado Dice ser malvado pero yo no lo creo De que tú seas así, sí, así es Porque tú conmigo quieres estar ¿No sabes que soy un malvado? Cada noche salgo a hacer algo, los hago correr como niños Sé por qué estás moleta conmigo Tengo ojos demoníacos y pueden ver a través de tu anatomía En tus ocultos temores Piensa que esta tierra no es mía Soy de la noche, ófera Debo creara, transparente Tienes algo para mí que es aparente